Los productores de aguacate del municipio de Sonzón avanzan en su proyecto como asociación. El pasado fin de semana, la Asociación de Productores de Aguacate de Sonzón, ASOPROASON, realizó una asamblea extraordinaria, donde trataron diferentes temáticas, entre ellas la importancia y las ventajas que trae consigo el concepto de asociatividad. Nosotros no tenemos esa cultura, pero vamos a tener que entrar en ella, porque igual los países están interesados en comprarle aguacate a organizaciones legalmente constituidas, los exportadores igualmente y las instituciones del Estado, todo lo relacionado con la asistencia técnica y proyectos son dirigidos exclusivamente a organizaciones. Que se asocien, que estén en una asociación como la que tenemos ahora, que es la Asociación de Productores de Aguacate de Sonzón, ASOPROASON. Tenemos muchas perspectivas, tenemos muchas cosas buenas para ellos. Vamos próximamente a tener un almacén, una bodega que nos está prometiendo el alcalde. Igualmente va a haber un almacén de insumos químicos y vamos a tener buenos precios, van a haber buenas ventas y estamos dándole hacia adelante con todo esto. La Asociación de Productores de Aguacates de Sonzón, que inició con 14 integrantes en la actualidad, cuenta con 120 asociados, los cuales estarían obteniendo muy buenos resultados en cuanto a la comercialización del producto durante este último año. Cuando el mercado internacional no ha estado muy bueno, el mercado nacional ha sido muy bueno, ha tenido precios muy similares, entonces yo creo que no tenemos de qué quejarnos. Es cuestión de seguir haciendo las cosas bien, mejorar y llevar todo este programa a feliz término. De 800 y pico que habemos, no habemos sino ciento y pico también en certificado, que certifiquen, que certifiquen que no es dura la cosa. El alcalde, la alcaldía, la gobernación, todos están colaborando con la certificación. No es nada del otro mundo tener un buen ambiente, buenos insumos biológicos, insumos que no contaminen, eso es lo más importante. Los productores de aguacate que deseen acceder a una mayor información sobre esta asociación pueden comunicarse con la línea celular 312-358-4291 o a través del correo electrónico asoproazon2018.gmail.com